La sonrisa es un mecanismo innato que vamos perdiendo desgraciadamente con el tiempo. De hecho, los niños sonríen 400 veces al día, mientras los adultos lo hacemos entre 5 y 20. ¿Qué nos está pasando? Lo curioso es que la sonrisa mueve 26 músculos, en cambio estar enfadado mueve 62 músculos. Es totalmente una pérdida de energía. Además, sonreír reduce la hormona del estrés, el cortisol y aumenta las endorfinas. Pero para mí, el mejor beneficio de la sonrisa es que es un pegamento social. De hecho, te da más ganas de ir y comunicar con alguien que sonríe que con alguien que no sonríe. Y tengo una gran noticia para todos vosotros. Se puede ser serio, profesional, seguro, creíble y sonriente. Os lo juro. Pero realmente, la gran noticia de este vídeo es que no necesitáis ser felices para sonreír. Sonreír es meramente muscular. Se llama levantamiento de pómulo. Así de fácil. Fíjate, practica en tu casa. Y aunque sonrías solo muscularmente, piensa que los músculos del cerebro están conectados por neurotransmisores que aunque hagas solo y no seas feliz, tu cerebro lo va a interpretar como que sí que eres feliz. Así que, ¿qué más excusas tienes? Y mi pequeño truco para sonreír no tan forzado es pensar en algo que os hace feliz o que os ha hecho feliz. Cuando piensas, sonríes. Así que ya sabes, practica sonrising. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video